Bueno, con relación al networking, creo que el IPAD tiene un muy buen diferencial en eso. ¿Por qué? Porque las personas que participan del programa del Medics, por ejemplo, son tomadores de decisiones. Entonces, si vamos a otras escuelas, pues con los MBAs convencionales, por así decir, muchas veces son gerentes de áreas muy específicas, pero aquí en el IPAD normalmente sí son personas ya en un nivel jerárquico más arriba de la empresa. Entonces, el networking profesional, eso ayuda mucho, porque sí son los realmente que van a, al fin del día, tomar las decisiones de nuestras empresas. Ahora estamos a la mitad del programa y ya pude obtener oportunidades de relaciones comerciales, tanto como cliente, como proveedor, o bien alianzas estratégicas con otros participantes aquí, que ya ha dado algunos frutos en el ambiente laboral. ¡Gracias!